Talleras lo presenta ¡Mira nada más! ¡Esa es una cochinada! ¡Las cochinadas son las que hacen! ¡Ah! Todas las tengo que estarles diciendo yo Todas las tengo que estarles diciendo ¡Qué cochinadas hicieron con el monte! ¡Eh! 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 ¡Tranquilo patrón! ¡Tranquilo! ¡Hasta para acá que no te pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me lo pegaste! ¡Caminan! ¡Ah! ¡No me muevas! No me muevas, no me muevas, no me muevas Tranquilo, tranquilo Ahora tengo que ir a buscar otro Tengo que andarle diciendo todo lo que hacen Todo, todo Esta cosa esta muy alta Nunca encuentro nada, siempre esta todo revuelto Todo ya esta revuelto aqui No, donde estoy? Donde estoy? No otra vez Tranquilo! Ayuda! Asa! Kipi! No le pago a alguien! Ayudeme! No! 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 Ya es hora de comer! Y hace hambre, no? Pues a loberto no ha dado la hora de salida Pues yo no lo veo No, yo ya me lo voy a comer Sí, pero ya vámonos a comer, no hay mucha hambre Ah, pues vámonos Vámonos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿En serio no escucha nada? Bueno Creo que ya es hora de comer Y lo único que hay Son estos gusanitos de unicel Eh viejo ¿Ya pasan de las seis ya uno o no? Pero el patrón no se ha dado la hora de salida Pues vamos a buscarlo Vamos ¡Patrón! ¡Patróncito! ¡Patróncito! Él dijo que iba a buscar en los moldes Aquí está, aquí está Lo encontré, lo encontré Aquí está, aquí está Ya lo encontré, ya lo encontré ¡Ase un lado! ¡Yo soy su ocolista! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya revivió! ¡Ya revivió! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estos muchachos un día me van a venir matando! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡Pueras pechinadas son las que hacen! ¡No! Todo tengo que andarle diciendo yo Todo tengo que andarle diciendo yo